Hola, bienvenidos a Echelove, tu canal de Echeverias, Suculentas y Cactus. Hola, en este video te quiero compartir el método que me ha funcionado para regar mis Echeverias, Suculentas y Cactus cuando los tienes en frasco de vidrio o en contenedores que están sellados. En primer lugar, no es recomendable que los tengas este tipo de planta en macetas que están cerradas porque estas macetas, estas plantas tienden a acumular agua. Si te fijas, aquí tengo un cactus que tiene sus bebecitos y este es un frasco de vidrio. Tengo suculentas, Echeverias y Cactus que están en contenedores de vidrio. No es recomendable en primer lugar porque son macetas que tienden a acumular agua y este tipo de plantas tiende a podrirse. Todas estas macetas están cerradas. El método que yo utilizo es que tengo un bote de spray de agua y lo riego con un atomizador. Si te fijas, estas son unas copas muy pequeñas, aproximadamente de 6 centímetros, 7 centímetros, muy reducidas y yo ahí tengo mis suculentas. Estas las puedo tener dentro de mi casa y es la forma en como yo las riego. Ya cuando la planta está grande, tú ya la puedes trasplantar en una maceta adecuada. Esta copa yo la tenía en mi sala y la he tomado como un florero y ahí he hecho mis injertos. Esta maceta está sellada completamente y si te fijas, no le afecta. ¿Por qué? Porque tiene muchos bebecitos. Aquí tengo una cebrita que también está en una maceta sellada. Lo que hago es que la riego con un atomizador. Ahí tiene muchos hijuelos. Si tú tienes el control de la cantidad de agua que le vas a poner a tus plantitas, eso no te va a afectar que la maceta esté cerrada. Aquí está una uña de señorita que también ya lleva bebés y esta maceta está cerrada completamente. Por la parte de abajo no tiene drenaje y si te fijas, está floreando. ¿Por qué? Porque yo le controlo la cantidad de agua que le voy a poner a la planta. Esta maceta está en un contenedor de aluminio y eso no le ha afectado para que tenga dos bebecitos y se reproduzca. Esta maceta es una maceta de aluminio que está cerrada completamente. No es lo mismo regar una planta con 10 hojitas a una planta que tenga 20 hojitas. Con un frasco de agua y un atomizador, tú puedes tener el control de agua que le pones. Este es el frasco, el atomizador que yo utilizo, el bote con agua, para regar mis plantas. Así yo sé la cantidad exacta de agua que ellas necesitan o que yo les puedo poner. También te sirve para que las hojitas de tu planta no se te ensucien. Espero que te haya servido mis consejos o lo que a mí me funciona para regar mis plantas que son selladas por la parte de abajo. Te espero la próxima semana con otro video más. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo. Si no te gustó, dale dislike. Puede ser el de la próxima semana si te guste.